El suicidio sigue siendo un tema tabú para la sociedad contemporánea. Según la OMS, es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años, con una mortalidad superior a los homicidios y las guerras. Esto lo convierte en uno de los problemas de salud mental más preocupantes en la actualidad. El médico, escritor y profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, Arnoldo Krauss, reúne a grandes voces para realizar un tejido ensayístico que propicie la conversación sobre esta decisión final en el libro Suicidio. Roger Bartra, Enrique Graue, Marta Lamas, Asunción Álvarez, Antonio Lascano, Vicente Quirarte, Marilena Medina Mora, Jesús Ramírez Bermúdez y Antonio Matos Moctezuma son algunos de los encargados de abordar el tema desde diversas perspectivas. El suicidio se vislumbra desde un maniqueísmo moral problemático. ¿Cómo se vincula con ejercer la libertad humana? ¿Es un acto de valentía o cobardía? ¿Hasta dónde debe llegar la medicina para preservar una vida que ya no es vida? México está lejos de legislar en torno a la eutanasia y el suicidio asistido. ¿Cómo deberían abordarse estos temas? Suicidio, coordinado por Arnoldo Krauss, apuesta por comprender más sobre este aspecto de la naturaleza humana.